Sí, pues los motivos principales de esta decisión que toma el fiscal Merrick Garland es aislar, es tratar de proteger al Departamento de Justicia de todas las críticas que ha venido recibiendo, sobre todo de parte del equipo de Donald Trump, que lo atacan al Departamento de Justicia de estar politizado, de que la administración de Joe Biden use al Departamento de Justicia como arma política. Además, en una intervención pública, el fiscal Merrick Garland dijo que, teniendo en cuenta que tanto Joe Biden como el expresidente Donald Trump habían anunciado ya su interés de lanzarse a la reelección, a la presidencia en el 2024, pues entonces por esta razón principal tenía que tomar esta medida extrema de nombrar a un investigador especial para investigar estos dos casos. Ya los abogados de Donald Trump reaccionaron y dijeron que obviamente era de esperarse esta medida que iba a tomar el fiscal general, teniendo en cuenta, dicen los abogados de Donald Trump, que el Departamento de Justicia está politizado a favor de Joe Biden y de la administración demócrata. Cristóbal, hablemos ahora de quién es Jack Smith, el fiscal independiente nombrado por Garland. Exactamente, este señor Jack Smith trabajó en La Haya investigando, era el fiscal general, el fiscal director de las investigaciones de los crímenes en Kosovo, de crímenes de guerra que se cometieron en la antigua Yugoslavia, y también trabajó como director de integridad pública también en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En un comunicado, Jack Smith dijo que va a trabajar arduamente para entregar los resultados independientes de esta investigación, no sólo a esta investigación sobre los posibles vínculos de Donald Trump con lo que pasó el 6 de enero del 2021, cuando se tomaron el Capitolio, sino también por haberse llevado desde la Casa Blanca a su mansión en Mar-a-Lago documentos de alta sensibilidad. Jack Smith dijo que va a llegar hasta las últimas consecuencias en esta investigación independientemente de quién afecte.